Pero soy de lo que me tocó Despierto, doy al menos, sé quién soy Mi corazón subió de llave y subió, subió No sé lo soñar, no hay de limpio para respirar Para agua pura, para purificar Pero en Babilonia solo hay más ciudad No, no, quizá, las tribulaciones no van a parar Hasta salimos de la gran ciudad Para vivir en armonía total, natural Te entiendo por revolución, la evolución contigo Yo no hablo de una guerra, no hablo de estar tranquilo No hablo de llegar bien alto Y vivir disfrutando y que se queden los que se quieran Seguir quemando y salgamos de la gran ciudad Ven conmigo, levantemos una comunidad Cerca del río, hagamos algo para que cambie nuestro destino Seguir y me propongo encontrar el baño Y se te asusta si algún día no tienes agua y abrigo Recuerda siempre saber que si no no es el Dios vivo Nunca te ha dejado solo, siempre está contigo Yo sé que ya, y ahora por eso estoy tranquilo Y la osidad abrió la mente y pude despertar Saber que me hablaba hace tiempo atrás Pero a tribulado yo no podía escuchar No, no, si da para pensar que puedo mejorar Limpiar mi cuerpo y elevarme más Limpiar mi mente hasta sentirme en paz Paz total Yo entiendo por revolución, la evolución contigo Yo no hablo de una guerra, hablo de estar tranquilo Yo no puedo llegar bien alto Y vivir disfrutando Y que se queden los que se quieran seguir quemando Y hablamos de la gran ciudad Ven conmigo, levantemos una comunidad Cerca del río, hagamos algo para que cambie nuestro destino Seguir y me propongo encontrar el baño Y se te asusta si algún día no tienes agua y abrigo Recuerda siempre estar bendiciéndonos a Dios vivo Que nunca te ha dejado solo, siempre está contigo Yo sé que ya, y ahora por eso estoy tranquilo Yo sé que ya, y ahora por eso estoy tranquilo Yo sé que ya, y ahora por eso estoy tranquilo Yo sé que ya, y ahora por eso estoy tranquilo Nosotros estamos en la gran ciudad Ven conmigo Oye, vayamos allá cerca del río Necesito estar contigo Si yo quiero sentirme vivo Si te asusta si algún día no tienes agua y abrigo Recuerda que siempre he estado bendiciendo El Dios vivo está contigo El camino aluditivo Estamos en la gran ciudad Ven conmigo, levantemos una comunidad Cerca del río Hagamos algo para que cambie nuestro destino Ser libre y profundo Encontrar el camino Que sin tan sustancia algún día no tenés Agua y abrigo, no te asustes Vida no te asustes, no Y no te vas porque yo siempre estar contigo Nunca te ha dejado solo en el camino Así es que tranquilo Estarte tranquilo Ya guiará en el camino Ya guiará hasta el objetivo Así es que tranquilo Estarte tranquilo Ya guiará en el camino Ya guiará hasta el objetivo Así ya está contigo Y dentro tuyo siempre estar contigo Así es que tranquilo Tranquilo, tranquilo Ya guiarán el camino, ya guiarás al objetivo Si es que tranquilo 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 Adiós No existe coincidencia de la luz en mi camino Si ya es sueño de nuestros estilos No quiero confundir por no saber lo que sentimos Tu estilo, te pido, todo es que uno adivina Si en su mirada es mi reflejo Si cuando conectamos a lo demás no importa, queda lejos Si en ella encontré la perfección Fue porque cautivaron un viaje de porcentaje Fue demasiado consciente, nunca quiso parecer Demasiado brillante su cielo Fue lo que había estado esperando Y antes de eso fue lo que no tanto yo Y el salaje Oh bendito es ese ángel Bendita es esa mujer Que por solo ser como esa quise querer Bendito ángel Bendita es esa mujer Amor de ella conectado A vosotros Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no sé Ya lo, ya no, ya no sé Se ven mis ojos y te vi en ese mundo Donde nunca nada se esconde Me sentía tan real Que al despertar solo contigo Yo quería estar Y es que era todo tan real Mi conexión con ella Empecé a perder para más de lo normal No se había hecho tarde No podía dejar de comparar Que no estar con ella era un elevado bienestar Algo que solo con ella podía encontrar Conexión al baile omega en otra queen No podía encontrar Y me acababa de acordar Que en ella misma estaba puesta de amistad Bendito es ese ángel Bendita es esa mujer Que por solo ser como esta quise querer Bendito es esa mujer Amor de ella conectado Amor de ella Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no ¡Bien! 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 Suelta mis alas y déjame volar Libérame, que del mar quiero escapar Suelta mis alas y déjame volar No teme, ya obvia me protegerá Eso ya tus ojos, ya no me miras como antes Porque demuestras actriz o distante Analízame y dime en qué te hago mal Dime si te choca que ahora sea un rastamar Y es que recordé al que me dio pan Me dio para sanar Y ahora puedo ver con claridad Y es que hay un camino que es real En donde pocos van Y todos contra ellos quieren verlos tropezar Poniendo piedras en el camino Impiden que me acerque a Dios divino Hazme invisible ante aquellos Que odien porque tengo un robo en los cabellos Solo suelta mis alas y déjame volar Espérame, que del mar quiero escapar A mis alas del vuelo quiero alzar No temeré, ya obvia me protegerá Difícil camino y qué le voy a hacer Si es el verdadero y yo lo quiero recorrer Y es que me lo advirtieron Se fue de enloquecer La bestia en todos lados lucha por verme caer Al ver que algo puedo hacer Guerrero que ya obvia piado con un gran deber Dime si digo algo que sea falso O límpiame el camino Haz vidrios y yo voy descalzo Liberame de estas cadenas Que impiden que me acerques Siempre tiene la cabeza con diadema Despójame de esta prisión Yo no soy del montón Yo solamente quiero Salir de Babilón Yo quiero estar con ya Hasta fuera Yo quiero estar con ya Yo quiero estar con ya Hasta fuera Alguien, alguien Vienta mis alas y déjame volar Libérame de mi pie Al mar, quiero escapar Sueltan mis alas El vuelo quiero alzar No temeré La obvia me protegida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!